Hola amiga oscuridad He venido a conversar Porque anoche tuve una visión Que mientras dormía me envolvió Y en mi mente la semilla de un porqué Va creciendo En el sonido del silencio En mis sueños caminé Por estrechas calles fui Por caminos de humedad vagué Levanté mi cuello para huir Del infierno y un relámpago de neón Dividió A la noche Y al silencio En la luz desnuda vi Diez mil personas tal vez más Esa gente hablaba sin hablar Esa gente oía sin sentir Escribían canciones que después cantarán Otras voces Del silencio Dije tontos no sabrán Que el silencio es como el mal Mis palabras pueden ayudar Y mis brazos lo sabrán guiar Mis palabras fueron eco De la lluvia y del viento Y fueron eco Del silencio Y la gente se encorvó Y rezó solo a su Dios Un letrero iluminó después Y una frase se quedó en mi piel Los profetas han escrito en los muros En las paredes Y en el sonido Del silencio Y en el sonido ¡Gracias!